Hola, este es el video diario de mi papá que va a jugar a la pulseada con mi tío Brian. Bueno, por 100 pesos, ¿quién apuesta más? ¿Quién apuesta más? Veamos quién ganará. Acá, ahí ya. Vale. Hace fuerza, mamá. Mira, aquí ando rojo, Dios. Me trancé, me tiró para la boca. Qué raro ganó Brian. Otra vez, a ver quién gana esta vez. Bueno, vamos, vamos. Me ganó. Me rompió los brazos. Yo apuesto 200 para Brian, está ahí, está ahí. Igual tengo más músculo que Brian, ¿no? No. A ver, Brian, a ver los músculos de Brian. Vale. Ah, mirá lo que es el brazo este, que incómodo, ¿cuál es el lado de la surda? Hijo de puta, si a vos que lo tiene.